Hemos venido acá con los vecinos por dos motivos. El primer motivo es por ver cómo va el proceso de revocatoria. Digo proceso de revocatoria porque el señor ya está en un proceso de ser revocado de la Alcaldía Vecinal de la Universidad Micala Bastidas. Estamos ya, estamos esperando cuándo va a ser la convocatoria, a que los vecinos se inscriban, a hacer el padrón, luego a hacer las elecciones, verificar a los candidatos. Eso solamente estamos esperando. Máximo hasta el mes de julio, máximo junio, julio, ya el señor debe de haber sido revocado o ratificado en su cargo. El proceso ya está. Participación ciudadana nos ha dicho que nosotros hemos presentado la documentación respectiva, pero va a ser una inspección para ver si los DNIs y firmas que hemos presentado son las que corresponden a los vecinos. Nosotros estamos 100% seguros que los vecinos son los vecinos que reciben Micala Bastidas porque las señoras acá presentes han ido casa por casa a pedir a los vecinos previa reunión que hemos tenido para recolectar estas firmas. ¿Puede ser recordar, señor Churión, cuáles son las causales de esta revocatoria? Las causales son las primeras de que el señor, acá tenemos al regidor, su regidor de su consejo municipal, que nunca ha sido convocado a reunión alguna. Es el primer motivo. El segundo motivo es que el señor no busca los proyectos de acuerdo a las necesidades de la organización. Y el tercer y más grave todavía es porque está avalando una invasión de nuestra área recreativa, de nuestra organización, en donde él está más involucrado. ¿Por qué? Porque él tiene un vecino, un sobrino, Alfredo Abanto Romay, quien está siendo beneficiado con una invasión en nuestra área recreativa. Esos son los tres motivos por los cuales el señor ha sido o va a ser vacado. ¿Se estaría convocando nuevas elecciones para cuándo? Para el máximo hasta el mes de julio se estarían convocando ya, serían las elecciones, en donde los vecinos o bien lo ratifican o bien lo revocan. Con respecto a la misma zona, ¿hay una obra que ya está por venir? Sí, también hemos venido por ese asunto, ya hemos venido conversando con el ingeniero Freddy Chomba del área de obras, en donde ya el expediente ya ha sido elaborado a raíz de la colaboración de todos los vecinos, porque todos los vecinos hemos participado en ese proyecto, ya ha sido elaborado, el ingeniero Muñoz lo ha elaborado y estamos a puertas de ir al gobierno regional, solamente falta la resolución de alcaldía que aprueba el proyecto y con esa resolución ya donde se apruebe el proyecto, la municipalidad lo va a remitir al gobierno regional. Nosotros ya hemos hecho los respectivos contactos en el gobierno regional con amigos que tenemos por ahí, algunos gerentes regionales que ya nos han indicado que contrenemos con nuestro alcalde distrital, que en este caso el doctor Pascual Bueno, hemos conversado el día martes con Pascual Bueno y con él mismo hemos ido a ver el seguimiento de cómo está el proyecto. Hay el compromiso del alcalde Pascual Bueno de ir a una comisión de los vecinos de la organización Micala Bastidas con su persona para hacer más fuerza e ir a conversar con el presidente regional, el ingeniero César Acuña para buscar el financiamiento respectivo para este proyecto. ¿Cuánto se estaría buscando de financiamiento? Estamos, el ingeniero Freddy Chomba nos ha dicho que el día lunes vengamos para que ya nos dé la información respectiva para con eso nosotros ya sacar la cita con el ingeniero César Acuña. ¿Cuántos vecinos se beneficiarían con esta obra? Son aproximadamente de 200 vecinos, 200 casas que se van a hacer beneficiadas con este proyecto.